El hospital regional Eliazar Guzmán Barrón no solo atiende a pacientes de Nuevo Echumbote, sino de toda la región costa de Ancash. Por lo tanto, necesita aproximadamente 800 unidades de sangre al año. Sin embargo, la cifra de donantes voluntarios ha disminuido considerablemente. En el Día Mundial del Donante Voluntario, el No Socomio ha iniciado la campaña de donación voluntaria de sangre, esperando llegar a la meta de 100 donantes, superando la del año pasado que fue 61 personas. La responsable de la gestión de calidad del banco de sangre, Hilda Albajulca, contabilizó que hasta la fecha la cifra de donantes no llegó a las 20 unidades, por lo que la situación es preocupante. Nosotros aquí manejamos aproximadamente en el hospital EGB entre 60 a 70 unidades para transfundir. Sin embargo, también atendemos al hospital La Caleta, que es el centro de hemoterapia tipo 1, y la clínica Belén. Tenemos convenio. Entonces, nosotros analizamos todas las unidades. El año pasado, como les dije, hemos tenido 61 donantes voluntarios. Este año ha disminuido, pero para esto es esa campaña, esta promoción. Asimismo, explicó que en el Cono Sur, falta cultura para donar sangre voluntariamente, pues el año pasado, 1.028 personas se vieron obligadas a donar sangre a sus propios familiares, pero no nace la iniciativa propia. Nosotros en el año 2012 hemos obtenido 61 donantes voluntarios. En todo el año hemos necesitado transfundir 1.028 unidades. Que verán la gran diferencia que hay entre donantes voluntarios y la mayoría que es prácticamente por reposición. Esta política debe cambiar. Debemos tener más donantes voluntarios. La meta es llegar al 2% de la población de donantes voluntarios. Esto significa alrededor de 800 donantes voluntarios a nivel costo. Finalmente, invitó a todos los ciudadanos mayores de 18 años con un peso mayor o igual a 55 kilogramos y que no tengan ninguna enfermedad a participar de esta campaña y donar sangre regularmente. De lunes a sábado, a partir de las 7 y media, portando su DNI, ser mayor de edad, o sea, entre los 18 a 55 años de edad, estar en buen estado de salud. Aquí se le hace la extracción de la unidad. La unidad queda confiscada una vez realizada la prueba, que es una vez a la semana. Recuerden que una bolsa de sangre puede salvar cuatro vidas. Gracias. 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 Gracias.